Muy buenas a todas familia Pichanguera Va con casi la, o sea prácticamente la misma selección que quedó cuarta en el último mundial Y Alemania igual, con absolutamente todas sus estrellas Así que bueno chicos, vamos a hablar el día de hoy de cómo va esta convocatoria de Juan Reynoso Que ves, creo yo que si mal no me equivoco es su tercera convocatoria como seleccionador de Perú Es cierto que cada, a ver, en la era gareca también pasaba Cada convocatoria hay polémica Y Juan Reynoso no se salva de esto Vamos a hablar de las ausencias y también de este, de las ausencias y también de nuevas caras Que podemos ver en este, en esta nueva lista Así que bueno chicos, sin nada más que decir, empecemos Pero antes de seguir con el video, te invito a que me sigas en Twitter Arroba Pichanguero-bajo Donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional Donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción Así que bueno chicos, empezamos, empezamos Y bueno, con varias novedades y la presencia de varios mundialistas El entrenador Juan Reynoso presentó su nómina de 25 futbolistas Para lo que será los amistosos ante Alemania Que será el 25 de marzo Y el de Marruecos 3 días después, o sea el 28 Entre los principales convocados destaca el llamado de Jesús Castillo Una convocadora que la verdad es que a mí me encanta bastante Me está encantando bastante como está jugando en Esporte Cristal Y bueno, quien viene jugando en un gran nivel Y bueno, además de Persiliza, quien cada vez tiene mayor protagonismo en el marítimo de Portugal Y también resalta el llamado de Raíz Andoval de Atlético Grau Creo que hace como 4 años que no llaman a Raíz Andoval Desde que estuvo en el Morela de México Pero bueno Y bueno, entre las ausencias podemos encontrar a Pablo Guerrero, Brian Reina y Carlos Zambrano Pero creo yo que eso lo estoy guardando para un videito que creo que les puede gustar bastante De las ausencias de Juan Reynoso Bueno, de las ausencias que tendrá la selección peruana En este... En este... Bueno, en estos dos amistosos Donde también se restaca la ausencia de Cristian Cueva Es la primera vez que Juan Reynoso va a afrontar partidos sin Cristian Cueva Así que vamos a ver cómo le va Y bueno En el arco Los de siempre Pedro Galese Carlos Caceda Y José Carvalho Yo siendo de la U La verdad es que No entiendo mucho este fin de Seguir con José Carvalho en el arco peruano Es cierto que es un portero que nos dio bastante Ha jugado partidos importantes Incluso en la selección peruana Partidos de eliminatorias Ha jugado amistosos también Previos al Mundial de Rusia 2018 Previos al Mundial de Qatar 2022 Pero es cierto que Creo yo que es un... Es lo que es Es un tercer portero Y es un portero que no nos va a dar mucho Nos puede dar liderazgo Es cierto que José Carvalho tiene un gran peso en la... En el vestuario Pero igual creo yo que Como al ser un tercer portero Tienes que apostar por gente A la que le tengas que dar una oportunidad Gente a la que puedas apostar por un futuro Y creo yo que A ver Si me lo preguntan Yo hubiera cambiado a José Carvalho por Sarabia Así es Siendo universitario Hubiera sacado al portero De mi club Y hubiera puesto al del máximo rival Porque es que Sarabia está en un momento extraordinario Y ha estado teniendo un avance muy bueno Y yo creo que para Este... A ver Si me lo dicen a mi Creo yo que este es el último proceso De Pedro Galese en la selección Creo que para el próximo Estaríamos a manos de O de Carlos Cáceda O de Sarabia A menos de que aparezca Un muy buen portero En... Bueno En estos años Pero a ver En lo actual Quitando a Pedro Galese Los que mejor en forma están Es Carlos Cáceda Y Sarabia Y ya después vamos con la defensa Y ya después vamos con la defensa Que... De nuevo Este... Juan Reynoso No se guarda absolutamente nada Es cierto que Galense está Ha sido pues... Ahí está con lesión Así que no ha podido ser convocado Gran baja la verdad Es que hay bastante bajas Que me da a mi Que un poquito de cólera Ya que no podemos afrontar Dos partidos Contra dos clubes Mundialistas De mucho renombre Sin todo nuestro almacén Pero bueno Como centrocambistas Al... Bueno Centrocambistas Como defensas centrales Juan Reynoso Llamó a Luisa Abram Carlos Zambrano Miguel Alarojo Y Anderson Santamaría Del Atlas Me está gustando bastante Que ya ya Santamaría Haya vuelto a la selección Porque la verdad es que Me está gustando bastante Como... Como ha estado reunión en México Después como lateral derecho Solamente ha incluido A Luisa Advíncula Ehm... A ver Esto es algo que no me gusta mucho ¿Por qué? Porque Creo yo que ya tendríamos Que estarle buscando Un muy buen reemplazante A ese lateral derecho Y eso es algo en lo que Careció bastante Las convocatorias de Juan Reynoso ¿Por qué? Porque ha apostado por Miguel Alarojo ahí Y es que no le aportó Absolutamente nada Así que creo yo que Me hubiera gustado más No sé Que meta A... Que meta Gilmar Lora Que está teniendo una buena temporada Con Esporte en Cristal Y bueno No lo sé Después Otro lateral que se cayó De la convocatoria Es este Reina de Melgar No sé qué está pasando Con los chicos de Melgar Que para mí Deberían haber estado Dos o tres acá Que está bien que este Tiene un mal arranque Pero eso no quita lo que hayan tenido En el proceso anterior Y que nos pueden seguir aportando cosas Y bueno Ya como lateral izquierdo Marcos López Que la última Bueno pues la última semana Ha vuelto a jugar Con el Feyenoord En Europa League En esa goleada que tuvieron El Feyenoord Creo que es 7 a 1 Si mal no me equivoco Y bueno Después Otro Miguel Trauco Que está jugando en la MLS Creo yo que lo está jugando Que está jugando muy bien Así que bueno Mereció también Y que creo Creo que Esto es algo que yo le pedía Bastante A Gareca Para Trauco Alguien que le dé competencia Y por fin la tiene Así que bueno Mediocampistas Podemos hablar de los pivotes De Renato Tapia Me gusta obviamente Tiene que ir Wilder Cartagena Igual me encanta Wilder Cartagena Igual tuvo que ir Después este Como interior es Yoshi Mario Tung Muchos han estado quejando De su llamada De que ya no da lo mismo Pero es cierto Es cierto que ya no da lo mismo Pero tampoco No hay nadie que te dé Lo que te da Yoshi Mario Tung Así que aunque sea de suplente Yoshi Mario Tung Creo yo que está muy bien convocado Después Edison Flores Que más como Videocampista Pues lo podemos contar Como un delantero Christopher González Que está teniendo Una muy buena temporada En el fútbol árabe Individualmente Porque la verdad es que Su equipo le está yendo Para el perro Después Jesús Castillo De Esporte Cristal Pedro Aquino Sergio Peña Y la polémica Y creo yo que va a ser El engreído De Juan Reynoso Y es que no sé Como no pudo llamar A Brian Reina Por este tipo Andy Polo Que yo ya lo quiero fuera En universitario De deportes Y ahora lo tengo que ver Hasta en la selección Chicos Pero bueno Ya está Ya está en la selección Y solamente nos toca apoyarlo A ver si se convierte En Cabarazquelia El Cabarazquele peruano Y No lo sé Pero bueno Ya de delanteros Ya nunca la padula Que la está rompiendo Creo que es Máximo goleador Actualmente De la serie B De Italia Después Raúl Ruedías Veremos si por fin Se le abre el arco En alguno de estos dos partidos André Carrillo Que bueno Si mal no lo recuerdo Creo que se perdió La última convocatoria No lo sé No sabría decirles Alex Valera Uy que miedo Raúl Ruedías Y Alex Valera Por Dios Por Dios Pero bueno Después Percy Liza Que ha estado teniendo Muy buenos minutos Y muy buenos partidos En el maritismo De Portugal Y eso que empezó Antes de Mulea No jugó absolutamente nada Y después Rey Santobal De Atlético Grau Y bueno La verdad Es cierto que hay bastantes ausencias Ya hablaremos de eso En un En un video Creo yo que pasado mañana Porque Digamos que Mañana subiré el video De la U Y no sé si ya por la noche Subiré el video De las ausencias O ya para O ya si no Para el lunes Pero bueno Como dije chicos Hay bastantes ausencias Como digo Aldo Corzo Ya podemos quitarlo Ya definitivamente De la selección Porque no está siendo Tomado en cuenta Para nada Para Juan Reynoso El Jim Mallor Es uno de los ausentes Reina también Brian Reina El otro Reina Creo yo que Para mí es la sorpresa Diego Costa No Diego Costa Que abro Gabriel Costa No sé por qué No está haciendo llamados Que es uno de los mejores jugadores Que está teniendo El fútbol peruano Por no decir el mejor Junto a Cristian Cueva Después Este Bernardo Cuesta Que es cierto que Se le estaba llamando por ahí Que podría llamar Hice un video sobre él Lo pueden ir a buscar por el canal Pero Se le ve que No se cuenta mucho con él Para la selección peruana Y después El último nombre que me faltaría Es el de Paolo Guerrero Que pues Anotó Anotó Contra Racing Está marcando goles Ya va a dos creo yo Desde que está en Racing Pero igual Creo yo que la edad Aquí sí que pesa bastante Y creo yo que Pablo Guerrero Aunque Juan Reynoso No lo diga Ya no es un jugador Para la selección peruana Así es Me duele de admitirlo Si lo llaman Obviamente nos va a aportar Bastante Pero Mirando para el mundial 2016 O para la próxima Copa América No sé si Pablo Guerrero No sé si Pablo Guerrero Sea Sea muy útil Digamos Un jugador de 41 años Y ya para el próximo mundial Un jugador de 43 Así que bueno chicos Si no me hay que decir Espero les haya gustado Bastante este video Dejen su instrumento Like si es así Dejen acá abajo en los comentarios Que piensan de esta convocatoria A quien llamarían A quien sacarían Y si creen que Juan Reynoso Se le ve bastante Los colores cremas Así que bueno chicos Si no me hay que decir Espero les haya gustado Bastante este video Y Conmigo será Hasta la próxima Un saludo